¡Suscríbete! Tiene lo que dicen las modalidades de aventura, tiene creativo, tiene economías, tiene minijuegos, tiene Bloodcoon, tiene PvP y tiene Roleplay chicos La verdad que está bastante bueno chicos, el servidor va bastante bien básicamente porque implementaron una función que existe en PC Que básicamente consiste en que si tú te metes al servidor te va a enviar al servidor más vacío y así cuando estés jugando no va a estar el servidor petado Que siempre hay un... regularmente casi todos los servers implementan solamente un lobby Y lo que pasa es que, pues sí o sea, ese servidor lo que dicen te implementa que tú te quieres meter a Minecraft Pocket Edition y tratas de jugar en este servidor Y lo que te va a hacer es que te va a enviar al lobby más vacío y la verdad que va a estar bastante bien Así que pues nada chicos, antes de todo les quería comentar de que gracias, gracias por todo el apoyo que estuvieron brindando a la review de servidores Así que pues nada chicos, los invito a que dejen su like y pues yo si veo un montón de apoyo y todo eso Ya saben que yo trataré de traer más servidores épicos que la verdad son bastante geniales chicos Y bueno, pues antes de todo también les quería comentar de que en la descripción del video tendrán el IP para si la quieren agregar Al igual que también ya saben que al final del video yo les enseño como agregar los servidores para la gente que no sabe Igual pues aprendes y ya sabes muy bien como agregarlos Así que para allá chicos, los invito a que se esperan al final del video Y bueno, también les quería comentar chicos que pues muchísimas gracias por toda la gente que está lo que hicieron apoyando los videos día tras día Y la verdad que se agradece bastante Al igual que también les quería comentar chicos que pues sí, o sea, si quieren que trae más servidores ya saben Apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos para que más gente conozca estos increíbles servidores que la verdad son bastante bien Y bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas chicos Al suscribirte no te vas a perder todo el contenido que estoy subiendo que la verdad está bastante genial Subimos partidas que te vas a pasar muy bien, subimos servidores que vas a conocer un montón de servidores buenos Como servidores que tienen The Walls y cosas así que la verdad están bastante genial Como Edwards y todo eso que la verdad Tengo unos servidores por ahí que próximamente van a estar viéndolos chicos Y bueno, también les quería comentar de que pues si es la primera vez que ves uno de mis videos Al suscribirte vas a formar parte de esta increíble familia y te lo vas a pasar muy pero muy bien Así que bueno chicos, los invito Y pues nada, vamos a lo que voy diciendo explorar un poquito el servidor Y vamos a lo que voy diciendo ver las apariencias del servidor que la verdad está muy pero muy bonito Como pueden ver está nevando y la verdad que se ve bastante genial chicos Por acá tenemos un pino que pues simboliza Yo pienso que el lobby está básicamente actualizado para la versión de navidad Pero igualmente se ve bastante genial chicos Y bueno, por acá hay un montón de gente El servidor pues como les digo está bastante genial Por acá tenemos lo que voy diciendo unos letreros Que básicamente nos dice pues el top kills y todo eso Los usuarios que llaman skill y todo eso Así que si tú te metes aquí y haces un montón de kills Y eres uno de los mejores aquí en PvP Pues básicamente vas a aparecer en eso Así que bueno chicos Por acá tenemos lo que voy diciendo diferentes tipos de kits Que tú puedes escoger como pueden ver Aquí está el del gold Acá está lo que voy diciendo el premium Acá están los premium como pueden ver el de oro y todo eso La verdad que están bastante geniales chicos Vamos a agarrar el del Este yo digo porque este tiene lo que voy diciendo Pues una espada de iron Tiene manzanas A ver, vamos a ponerlos todos por acá Vamos a poner esto por acá Y esto por acá Vamos a poner esto que no sé qué es Esa arcilla Y tenemos una espada de piedra Que también nos sirve bastante chicos Y bueno, como pueden ver Está bastante genial chicos Porque pueden lo que voy diciendo Escoger un 1 vs 1 en una arena privada La cual está bastante genial chicos Simplemente los dos al mismo tiempo Tocan lo que voy diciendo El zombie y los va a enviar a 1 vs 1 Que la verdad está bastante genial chicos Y bueno, si escogen el kit del arquero Pues les va a dar un arco y flechas Y una espada Y una hacha creo Y la verdad que está bastante genial chicos Vamos a lo que voy diciendo Meternos por aquí Y vamos a lo que voy diciendo Jugar un poquito de pvp Y básicamente ahorita les voy a enseñar Cómo agregar un servidor Así que bueno chicos Por allá veo un enemigo Y vamos a ir rápidamente a asesinarlo Con amor y aprecio Así que bueno chicos Vamos a ver Por acá le pegamos una Por acá le pegamos otra Por acá, perfecto Lo matamos Y algo que pues me gusta Es que no dropea los ítems que tiene él Básicamente está bastante bien chicos Porque así no les va a dar lag Así que pues nada Así que pues nada Vamos a matar a este Ahí está Oh maldito sea Estaba un toque Estaba un toque Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Aparte que estaba tocado Estaba tocado Y no regeneré básicamente Porque me venía a saco Pero si hubiera regenerado Un poquito de comida Con un poquito de las manzanas Yo hubiera regenerado Unos cuatro corazones O con un corazón Hubiera sobrevivido Y hubiera matado Pero pues nada chicos Como pueden ver El pvp está bastante genial Chicos Se la van a pasar bastante bien Y algo que me gusta Es que no hay lag Así que bueno chicos Vamos a agregar el servidor Que simplemente es bastante sencillo Nos vamos a ir a lo que viene siendo El minecraft Ya saben Si ustedes no saben Cómo agregar un servidor Simplemente váyanse a esta pestaña Inicio de minecraft Y aquí estén aquí chicos Le van a dar en jugar Le van a dar aquí a nuevo Y le van a dar aquí Un lado de avanzado Básicamente Donde le damos Para crear los mundos Le dan a un lado Y pues tiene una cruz Y una flechita Ahí le van a dar Y justamente Les enviará aquí A estas configuraciones Que tenemos que hacer Para añadir un servidor externo Y básicamente Lo que tenemos que hacer Es llenar este tipo De formulario Que nos dice el nombre La IP Y el puerto En este caso El puerto cambia chicos Así que mucho ojo Porque si dejan el puerto S Básicamente lo que va a pasar Es que no les va a funcionar Así que bueno chicos Vamos a rellenar la IP Que como les digo Toda la información Está en la descripción Incluso también pueden tomarle Un no sé Ya que terminamos de esto Les voy Van a poder Tomar un screenshot Y ya lo tienen ahí En su teléfono Así que bueno chicos Le vamos a poner La IP R-R-T-R-K-T-R-K-T-P Así Y punto net chicos Así como pueden ver Esa es la IP del servidor Y acá en puerto chicos Cambia Así que mucho ojo Simplemente tiene que cambiar De 3 por 9 Y ya chicos Como pueden ver Así es como tiene que quedar Y el nombre ya es aleatorio En este caso pongo Ya que pongo eso Le doy en hecho Y bueno Una vez añadido el servidor chicos Lo que tenemos que hacer Es simplemente darle aquí Añadir servidor Y se nos añadirá Añadirá Así que por nada chicos Como pueden ver ya Una vez que le den aquí Se les va a añadir Pero en este caso yo lo tengo Como pueden ver Ahorita estamos justamente En el servidor Y pues nada O sea El servidor está funcionando Perfectamente Como pueden ver Aquí lo tengo añadido Y como pueden ver Aparece 0 de 60 Básicamente porque Te envía diferentes salas Que tiene un servidor Y como les digo El servidor le cabe Un montón de gente O sea El servidor hay un montón De gente ahorita activa Y la verdad que el servidor Está bastante bueno Ya como les digo O sea En la forma que se administra Y todo eso Las salas van bastante bien Así que les recomiendo Que se pasen a echarse un PVP Que gracias Gracias por todo el apoyo Que estuvieron viniendo A las reviews de servidores Y ya saben Si quieren que traiga Más reviews de servidores Apoyar el video con su like Que no les cuesta absolutamente nada Compartir el video con sus amigos Y bueno Antes de todo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Ya sabes que al suscribir Te vas a formar parte De este equilibrio de familia Y no te vas a perder Todos los videos Que estamos subiendo Entre noticias Servers Subimos también Lo que mencionó mods Subimos texturas Subimos un montón de contenido Sobre Michael Pocket Edition Que la verdad está Bastante genial Así que bueno chicos Te invito a que te suscribas Y bueno chicos Muchísimas gracias por ver el video Les agradezco un montón De lo que voy diciendo Me sigan en mis redes sociales Ya saben que en mis redes sociales Estará la descripción Para que me quieran seguir Tanto en Twitter Como Instagram Como Twitch Que en Twitch Hacemos directo los viernes Y regularmente Vamos a tratar de hacer Directos entre semana Para lo que voy diciendo Pues convivir un poquito más Con ustedes Ya saben que ahí es en 2.0 Y todo eso Te la van a pasar Bastante bien Así que bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Cuídense mucho